Amor Amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus labios anillaron en mí Saber que tus labios se quedaron en mí Haciendo tus labios la señal de la vida Amor, amor, amor Tras esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sorry for the booboo Saber que tus labios se quedaron en mí Haciendo tus labios la señal de la vida Ver que tus besos se quedaron en mí Siento tus labios la señal de la vida Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor 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 Amor